11 millones de planes sociales para 8 millones que laburamos. Quiere decir que para cada uno que trabaja tiene que bancar 2,5. Eso ha llevado la presión fiscal a niveles estratosféricos y eso es lo que hace que este país no pueda crecer. Es decir, cuando vos mirás, pregúntale al Banco, cuando no podés competir con afuera, ¿es el problema del tipo de cambio? No es el problema del tipo de cambio, el problema es que los precios en Argentina, la mitad son impuestos. O sea, eso es el desastre que generó, es que alguien los tiene que pagar. Pero alguien los tiene que pagar, claro, o te crees que es gratis. Pero papá, para eso no es el país que los han cortado, el Estado presente. No, el Estado presente es un acto violento, porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente, donde vos castigás al exitoso. Claro, porque vos estás castigando al exitoso, porque a vos no te gusta que haya... Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? Vos te crees que caen del cielo los impuestos. Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces hoy hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el loco para bancar 20 millones de cheques. Y ese es el eje central por lo cual este país está destrozando. Siento una fortuna de tener la violencia cuesta. Y la verdad me da vergüenza esta ajena. Me da vergüenza. Sí, no, bueno. Estás en televisión, está viendo la gente. Estás pasando un papelón. Pero esa es la madre de la violencia argentina. Estás pasando un papelón. Queda como... ...complicar el tamaño del sector público y hacer que este país sea inviable. Claro. Que suerte que vos, que suerte que no soy... Porque vos estabas entre los beneficiados. Vos te crees que sos un economista. Eso no está tanto. Porque vos te beneficiaste con el generismo. Pero no fuiste de los que fuimos ponedores de generismo. Vos te crees que sos un dirigente.